Esta mañana estamos presentando el Presupuesto General de Gastos de la Nación del proyecto para el año 2017. Este es un instrumento de política económica, probablemente el más importante que se discute año a año, donde el Ejecutivo plantea al Parlamento un proyecto de manera a poder ejecutar programas sociales, programas de inversión que van a ir en beneficio de toda la ciudadanía a lo largo del siguiente año fiscal.